¡Demorda la paz! ¡Demorda la paz! Querido pueblo brasilero, hermano pueblo brasilero, vivimos horas de la restauración conservadora en marcha. Nosotros lo estamos viviendo acá en Argentina, en las calles. Salimos los trabajadores a protestar. Queremos desearles un saludo fraterno, mucha fuerza, mucha organización en estas horas infames y recordarles que nuestra lucha es una, somos un pueblo hermano de una misma gran nación. Muchísima fuerza a Dilma, muchísima fuerza a Lula y nuestra lucha es una sola, la misma, de nuestra grande y querida nación latinoamericana.